Pero, ¿ustedes se pueden casar con cinco mujeres o solo vivir con cinco mujeres? O sea, puede casar y mantener a la mujer, o sea, como un guerrero de suficiente alimento, la cultura así maneja, ¿no? Este es ñanca. Oye, pero si puedo tocar. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más puedo tocar? Puedo tocar nada más. ¡Eh, eh, 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 eh! Mil de abeja. Ya se ha terminado. Ah, no, no, se ha terminado nada. Estoy cerca de la Ceñito y ahí nos estamos viendo. Estamos guapos, ¿no? Miren ahí. El Gat, Lago Agrio. Bueno, un gusto saludarle. Mi nombre es Esther Veloz. Trabajo en el municipio del Cantón Xichufindi. ¿Cómo no darles a conocer a cada uno de ustedes, amigos y amigas, el día de hoy? Estamos desde el Centro de Exposiciones Quito. Pero para mí es un placer enorme de mirar, de observar y de degustar la comida típica de nuestros hermanos del Oriente Ecuatoriano. Bueno, hoy se trata nada más ni nada menos que están aglomerados o están en un solo lugar como es aquí del Centro de Exposiciones Quito, como es Comaca, consorcio de municipios amazónicos y galápagos. Para cada uno de ustedes sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este lindo programa de la arte y gastronómico. Sean bienvenidos una vez más a este super video de parte de Luchito por el Mundo. Mientras tanto les vamos a hacer un pequeño paneo. Todo lo que tienen acá. Todo es la artesanía de Xuchufindi para todos ustedes, amigos. Ahí estamos viendo, miren, cómo no dar a conocer. Miren, primeramente la mujer ecuatoriana, la belleza de Xuchufindi. Miren, todas estas artesanías que le están realizando es de Xuchufindi, mis queridos amigos y amigas. Y ahí hizo la invitación a nuestra amiga. Pero aparte de eso también veo que está brindando vino o qué es lo que están brindando. Sí, es vino. Lo que podemos observar acá son productos de valor agregado del Centro de Xuchufindi. Sí, tenemos vino, tenemos mermeladas, tenemos harinas, tenemos diferente variedad de chocolates, diferente variedad de cafés. Sobre todo, ni mucha riqueza más, pero el día de hoy son los productos que hemos traído a poner. Bien. A ver, amiguita. Por favor, aquí le vamos a hacer. Miren, ahí estamos viendo. El un, dos, tres, amigos. Vamos a ver, vamos ahí. ¿Qué tal está? Bueno. Riquísimo, ¿no? Sí. Lago Agrio. Qué gusto, qué placer enorme dar a conocer. Alipunya, machicuna, ñocaxuticán, sesicuhi. Qué bueno, qué bueno. Miren, yo no sé qué me dijo, pero algo me dijo. Si me puede repetir en español, ¿qué me dijo? Buenas tardes, mi nombre es Sesicuhi. ¿Cómo se llama? Bueno, para hacerles, soy de la provincia de Sucumbíos, como muchos conocen, Amazonía Norte. Estos son tejidos en semilla y en mostacilla. Collares en semilla, manillas, como para hombres también acá, hecho en mate. Como ustedes verán, hecho en mate. Para varones, como para mujeres, es mixto. También hay llaveritos en balsa. ¿Y de qué material le da balsa? De balsa es este llaverito. También hay, como ustedes ven, también hay joyeritos como para guardar algo aquí. Hecho también canoita en balsa. También esto, unos floritos en balsa. Un cortesfero en balsa. Ser billeteros. También un mate. Un mate, un mate. Debe ser de, un mate para tomar... La chicha. La chicha, ¿no es cierto? Sí, pero usted puede tomarles poniéndose un jugo, una guayusa. Es bueno para... Y no se rompe el mate, ¿no es cierto? No, no, no. No se rompe. No pasa nada con esto. Bueno, 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 bueno. Llegó Luchito por el Mundo. Quiere saborear todos los chocolates de colores y de sabores. Primeramente le vamos a preguntar a mi amigo. ¿De dónde viene este rico chocolate? ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Fausto Chávez y vengo de Macas, Morona, Santiago. No, el cacao lo tengo en la finca. Yo lo cosecho y yo mismo lo elaboro y lo proceso. ¡Qué rico! Ahora voy a empezar a saborear. ¿Qué le parece? Empezamos con este color azul y vamos a ver sabor a qué tiene. ¿Puedo seguir saboreándolo? Es pistacho, es pistacho. ¡Mmm! Está rico. Hay como repetirse o no se puede repetir. Pero que se repita de otro sabor para que experimente. Para darle, voy a dar a mi compañero. Claro. Ahora yo estoy saboreando de este sabor. Para mi compañero le voy a preguntar. ¿Qué sabor quieres tú, Carlitos? Para el rojo. Rojo, pasión para mi amigo. Yo mismo le voy a abrir. Y ahora sí, Carlitos. Muy delicioso. Que las manos artesanas de Morona, Santiago, ¿no? En el medio me hizo dos corazones. Ahora, primeramente, vamos a preguntarle el nombre. ¿Cómo se llama usted? Bueno, mi nombre es Menkai. ¿Y en su idioma cómo le diría? Bote, moho, imba, Menkai. ¿Y cuál idioma es usted? Guau. ¿Y usted cómo se llama? Niabereca. ¿Y en su idioma? Niabereca me llamo. Mi nombre es Peña Baigua. En español tengo como bautizado, tengo Marcelo. Oiga, ¿y usted casado, divorciado, billudo o mal encebado? Bueno, soy casado. Oiga, ¿y con cuántas mujeres se pueden casar ustedes? O sea, normalmente la cultura es como pueden tener cinco mujeres o tres. O sea, como guerreros de los guaranis, tribus de la Amazonía. ¿Ustedes se pueden casar con cinco mujeres o solo vivir con cinco mujeres? O sea, puede casar y mantener a la mujer, o sea, como un guerrero de suficiente alimento. La cultura así maneja, ¿no? Bueno, me encuentro muy feliz y muy agradecida de haber recibido la invitación a esta magnífica feria de productos amazónicos, nuestra querida región amazónica del Ecuador, compartiendo con todos los expositores. Realmente muy, muy complacida. ¿Cómo me traje? ¿Traje? Claro, lo que ustedes están puestos. Este traje se llama Onime, Onomenkame. Van a tocar y le llamamos eso. Carlitos, desde abajo para arriba, todo ahí, para que vaya viendo. ¿Cómo se llama? Este, Ñanca. ¿Pero si puedo topar? Sí. ¿Cómo puede ver lo más bien? Ahí está, mira. Suena. Oiga, y a ver, ¿qué más acá? Bueno, vamos a ver. ¿Qué más puedo tocar? Puedo tocar nada más. A ver, preste acá, preste. Eh, 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 a ver, vamos ahí, vamos ahí. Hey, 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 hey ¿No quieres compartir con Luchito? No, depende del hombre. No, pues yo, yo. Eso, depende del hombre. Yo soy huareca, ¿no? Claro. Yo soy hombre cazador y yo tengo tres mujeres. Claro, pero por eso si tocaras compartir con Luchito, ¿no compartieras? Depende, sí pueden compartir si quieren las mujeres, ¿no? Claro que sí, ya dicen que sí. Me voy muy pronto allá para compartir una... ¿Cómo se llama de la raza de ustedes? Guaurani, Guaurani. Muy bien, ahí está. Riquísimo, ¿no es cierto? Sí. Carne, carne rica. Claro, siempre serán bienvenidos para que puedan vivir esa experiencia en la Amazonía, ¿no? Muy bien, amigos, ahí... ...del Parque Nacional de Azuní. Ya quedan cordialmente invitados, amigos y amigas. Bien, seguimos viendo lo que tienen acá. Bueno, algo más también especial, esto también se ve súper. ¿Cómo se llama? Y seguimos viendo todo lo que producen con manos del oriente las chicas. Se dedican a trabajar. Ahí sí, no sé. Por acá, por acá, por acá. Miren, ahí estamos viendo. ¿Tortuga no, mi querida amiguita? Sí, sí, esta es una charapa. ¿Charapa? Sí, es una charapita hecha de balsa. También tenemos unos animalitos, la tortuguita, tenemos un búho, tenemos un armadillo. También todos son elaborados de balsa, por manos de los artesanos del Cantón Agüerico. Es la ecotienda Sachamaki, que significa manos de la selva, en el cual lo trabajan los artesanos, tanto en la comunidad guarana y de la comunidad quichua del Cantón Agüerico. Entonces, la ecotienda lo que hace por los artesanos de nuestro Cantón es ayudarles a comercializar. Por favor, quisiéramos saber cómo se llama este animal que estamos viendo en este momento. El animal que ven aquí se llama gran bestia, o también se puede decir danta. Entonces, eso existe solamente en la Amazonía ecuatoriana. Estos momentos están en estado de extinción, ya casi no se los ve, por eso al menos de recorso se los tiene aquí. Acá, ¿este personaje se llama? Se han asemejado de un chuar, pero bueno, así lo han identificado. Pero en realidad parece esta Atahualpa. Entonces, igual como es el Ecuador intercultural, entonces lo han diseñado de esta manera. ¿Y qué nombre? Esta es la dama, la mujer chuar. ¿Ese es el vestimiento de la mujer chuar? Es la vestimenta de la mujer chuar. Muy bien. Ahí está. Todo es el vestimiento. Y estas son las canastas. Estas son las canastas que utilizaban las mujeres. Ajá. Véngase para acá, por favor. Esto me llama mucho la atención, también. Lo que estamos viendo es la artesanía. Primeramente, lo que estamos mirando, ahí se llama. Se llama Amamuk. ¿Mapu? Amamuk. ¿Y eso de qué? Ese es para servirse la chicha. ¿Pero de qué material? Ese material es arcilla y el látex es natural. Es de una planta la pintura. Entonces, se le combina con el achiote y queda esa coloración. ¿Ya? Entonces, ¿es como el mate? ¿O es de arcilla? ¿Ese es de arcilla? De barro, diríamos así, ¿no es cierto? Sí, de barro, arcilla, como se lo llame. Ya, ese es de barro y ese es hecho a mano por ustedes, ¿no? Es hecho a mano. Muy bien. ¿Y eso cuánto vale este botex? El botex allí está a 10 dólares por todas. 10 dólares cada uno, ¿no es cierto? 10 dólares cada una. ¿Y los que estamos viendo acá? El platito de acá están a 3 dólares. Estas azucareras a 10 dólares. La taza con todo ese a 10. Pero podemos dar a 8. Las tacitas a 3. Y el carro a 10. Y estas... Estas a 2 dólares. Este es el florero a... A 8 dólares. ¿Y la cara? La cara a 10 dólares. ¿Cómo se llaman los que estamos viendo ahí? El de frente se llama... Eso es el lora. Lora, el de acá, tucán, también es lora. Son diferentes variedades de lora. De la Amazonía. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo se llama el cantón? Cantón, limón y danza, llave del oriente. Sucúa está más o menos unas 6 horas aproximadas desde Quito. En carro particular, en bus, unas 7 u 8 horas. Se encuentra en la provincia de Morón de Santiago, Cantón, Sucúa. A unos... ¿Qué será? Unos 400, 500 kilómetros de... Desde acá de la ciudad capital. Igual hay muchos métodos de transporte por baños, Puyo, y Macas, y Sucúa. ¿Cómo están? Mi nombre es Damaris Tréllez, reina del cantón Sucúa. Está ubicado en la provincia de Morón de Santiago. ¿Cómo están? Yo me llamo Rubí Daniela Quesada Cuja. Verá, mi traje es un traje folclórico. Muchísimas gracias a los hermanos Sucúa. Los hermanos Sucúa. ¡Viva el príncipe! ¡Viva el príncipe! ¡Viva el príncipe! Estaba pasando aquí. Pero si tienes que ver... Esto es un arte, amigos. Un arte. Como ustedes ven, es algo llamativo. Muy bonito. Aparte de eso, los colores también son impresionantes. Y ahora estamos viendo acá, acá estamos viendo la culebra. Miren, esto es lo que llama muchísimo la atención. Como ustedes ven, esta culebra se está subiendo para adentro. Miren, qué bonito arte. Amigos, aquí estamos viendo todo lo que estamos viendo acá es un arte. Ahí miramos también. Igual como podemos ver, divisar y darles a conocer a cada uno de ustedes. Esta canasta impresionante también. Y bueno, vamos ahora también a darles a conocer un poquito más de acá. ¿Qué tal, amigos? ¿También escuchan? Es elaborado de barro. ¿De barro? De barro con pintura natural. Miren, ¿y usted también es elaborado de barro? ¡Claro! También, miren. Qué guapísima la chica. Pero ahí estamos viendo elaborado en barro como ustedes ven. ¿Por las mujeres? Por las mujeres. Por ustedes. Muestren las manos. Ahí están. Miren esas manos trabajadoras. También. ¿Y usted tiene cinco mujeres? No. ¿Unita? ¿Sólo unita? Ya, pero dice que muchos tienen cinco mujeres. Nosotros estamos de la cultura aquí y yo ahí solo tenemos una esposa. ¿Sólo una esposa y un esposo? Ajá. ¿Y ustedes hay algo solteras de aquí? Todas son solteras. ¿Todas son solteras? Solteras. ¿También las señoras solteras? Sí. Ah, ¿y la única casada? Oiga, muy bien. Pastaza. De pastaza. Amigos, ¿ustedes hablan qué idioma? Quichua. Quichua. ¿Cómo le dirías buenas tardes? Alichichi. ¿Su nombre? Cambachuti. Micán Lucho. Ahí está, en Quichua, mis amigos. Sofía. ¿Y en Quichua? Guaira. Hola, ¿qué tal? ¿Tú en español cómo te llamas? Mi nombre es Everson. ¿Y en Quichua sería? Newcaste, Micán Everson. ¿Tú, niño, cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Arien. ¿Y en Quichua sería? Newcaste, Man Arien. Hola, nosotros somos de la provincia de Pastaza, somos la asociación Huesa Pastaza y hoy estamos dando a conocer todo lo que tiene nuestra provincia. En nuestra ecotienda tenemos más de 360 productos, manejamos 50 marcas y dinamizamos la economía de más de 100 familias de la provincia de Pastaza. Hoy estamos aquí en la feria que ha organizado el Comaga, estamos con toda la producción que tiene Pastaza. Así que les invitamos a que visiten y conozcan la biodiversidad que tenemos en Pastaza. ¿Pero por qué de él estaba así? Todo esto es arte, mis queridos amigos, lo que estamos viendo acá con nuestro amiguito. Hola, aquí le vamos a preguntar a nuestro amigo, ¿cómo está mi querido amigo? Si es que le puedo pedir una pequeña palabra, sería muy importante. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Claro, muy buenas tardes a todos los queridos amigos que nos están viendo por este medio. Mi nombre es Israel Vinces, conocido en el arte como Irky, estoy con mi modelo María de Los Ángeles. Venimos una delegación de Pastaza de Puyo, o sea, del gran municipal de Puyo. Ahorita lo que estoy haciendo es una muestra del arte plástico en lo que son los cuerpos pintados. ¿Y cuál es el...? ¿Qué tipo de pintura usted utiliza? Una pintura netamente para la piel. Sí, que es igual lavable, o sea, es de fácil. ¿Y en qué tiempo usted, en qué tiempo le pinta a usted? Dependiendo lo que... Dependiendo cuánto tiempo me dé, pero más o menos yo requiero de unas dos a cuatro horas para hacer un buen trabajo. Y concentrándose, si no es cierto. Miren, ahí estamos, ahí estamos viendo nuestra amiguita cómo va quedando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te...? ¿Tu nombre? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Sí, también. María de los Ángeles. Yo me caso. Pero no la María de los Ángeles, la cantante, la modelo. ¿Cómo está...? Bueno, pues, ¿cómo se siente? ¿Primera vez o siempre se...? Ya tenemos algunos años con Israel que trabajamos juntos y, pues, me gusta mucho este arte de llevar una obra en mi cuerpo. Dios, quiero regalar esto a alguien que me diga. Sí, sí, ella me dijo, de verdad, lo dijo de... Un saludo para todo el mundo. Queremos invitarles a conocer el arte de acá de Ecuador. Muy bien, en este momento estamos viendo una gran modelo como nuestro amigo le está pintando, como ustedes ven ahí. Y ese día les va a dejar con la tía chévere, les va a llevar a la cine y todo y con los papás para hacer el cuenio. Y ahí siguen. Adiós, la tía. Pásenles a los papás. Aquí, dos órdenes de consumo. A ver, ¿a qué quiere? ¿Qué tiene falta? A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde eres? Yo soy del cantón Palora, capital del Teila Pitajaya. ¿Tu nombre? Jeomara Camacho. ¿Eres reina? Sí, de mi cantón. Bueno, ¿qué nos puedes decir de tu cantón? ¿Qué nos puedes decir? Ahora que nos visiten, somos exóticos en la fruta de oro, la Pitajaya, también como el té, nuestros lugares turísticos, nuestras aventuras en nuestros ríos, tenemos como rapting, cascadas, lugares maravillosos que conocer en el cantón Palora. Estamos viendo este pan, ¿se llama? Cholas. ¿Pan Chola? Sí, se llama Cholas. ¿De qué materiales, amigos? Vaso. El vaso. ¿De vaso? El vaso color rojo, lo preparamos del material para dejarlo así, la pieza. El vaso rojo. Amigos, esto es preparado a mano, esto es barro, barro, preparado a mano, como ustedes ven, manos artesanos y de ahí le pintan con qué? Con nada, porque es el vaso natural. Ah, preparamos nosotros el color para que salga así el vaso. Muy bien. El negro es igual, hay mucha gente que piensa que es pintado. No, no podemos pintar nosotros en algo que vamos a cocinar para servirnos, no. El barro entonces es negro. El vaso es negro. Lo preparamos así para que salga ese color. Claro, miren, amigos, le preparan para que salga ese color, pero de ahí todo es de barro, no es pintado, amigos. Ahí estamos viendo. Miren, esto sirve como para ají, para poner ají, para comida, para todo y más o menos esto, ¿qué tiempo se demora para elaborar? Para hacer una pieza de estas yo me demoro más o menos cinco minutos en una pieza de estas. Y luego de hacer la pieza yo tengo, eso es un proceso, yo tengo que dejarlo secar siquiera, siquiera diez días y dejarlo secar. Y ahí le mando al horno porque esto es horneado. Esto tiene que estar al ojo vivo esta pieza para que valga, para que sea dura, para poder utilizar. Para que no se rompa nosotros. Para que no se rompa. Y eso bien, eso lo hacen ustedes en dónde, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de la provincia de la Azuay pero trabajo en Zucúa, yo tengo mi taller en Zucúa, lo hacemos ahí y aquí lo dice, Zucúa. Ahí está, somos los emprendedores en Zucúa, por eso estamos acá. Muy bien amigos, vean todas estas maravillas que tienen nuestros amigos artesanos para cocinar, para cocinar, para todo te sirve. Es algo impresionante, tiene muchísimas cosas, esas ollas para hacer sopa, para hacer arroz, para hacer los guisados, qué hermoso, una olla de estas cuánto está costando? Una ollita de estas yo la estoy vendiendo en 15 dólares. Ya muy bien. 15 dólares, necesitas la cala un poquito más pequeña lo damos en 10 dólares. También tenemos las cazuelitas para hacerla, para los asados, miren, miren esta belleza de Chava. Qué hermosísimo, y esa cazuela vale? Esta cazuela vale 20 dólares. Porque es con dos orejas también para coger todas las cosas, todas las piezas que tenemos son con tapas. Y además con orejas, para no quemarse. Mire, con tapas, qué hermosas ollas, y esto es para cocinar a la leña, ¿no es cierto? Para la leña y también en la cocineta de gas. Muy bien, sirve para las dos cosas. Qué bueno amigos artesanos, ahí estamos viendo cómo ustedes ven. Manos artesanos, como todo lo que ven aquí es de madera, vuelta, esto sí ya es de madera, esto ya no es de barro, es de madera amigos, no se vayan a confundir. Y esto por ejemplo, si la mujer está enojada, esto le dan la cabeza y le sigue sacando los cabellos. Y después va a quedar sin cabellos y ahí está la esposa, contenta, ríéndose. ¿Cuántas veces le ha dado usted en la cabeza a su esposo? No, no ha sido necesario. ¿Mandé? No ha sido necesario. No ha sido necesario. Les cuento, amigos y amigas, cinco mujeres para un marido. En este momento voy a escoger mis cinco mujeres. Luchito por el mundo no se puede ir sin llevar sus cinco mujeres. Vamos a preguntar, pues si no tiene un marido. ¿Cómo está usted, señito? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Rosalía Pinchupá. ¿Tiene marido? Sí. Descartada. Ahora usted, por favor, ¿su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Gladys Amarey. ¿Tiene marido? No. Bueno, una, tengo una anotada. Véngase más a casito. ¿Usted se llama? Evelyn Pinchupá. ¿Tiene marido? No. Son dos. Vamos a ver, ¿Usted su nombre? Jimena Pitur. ¿Tiene marido? No. Son tres. ¿Puedo ver su nombre? Saúl Zuley. ¿Tiene marido? No. Son cuatro. Ahora vamos a preguntar. ¿Usted sí no? Mujer tengo. ¿Qué? ¿Su nombre? Saúl Zique. ¿Tiene marido? Tengo doce mujeres. Doce. Bien. Ahora, y ahora pues, me falta una. ¿Dónde está? Venga, venga. Ya está con la bebé. Oye, ya está con la bebé. ¿Y ahora? No hay, pues bueno, me llevaré cuatro. Ah, no, no, no. Si hay cinco. Bueno, se divorcia y se casa conmigo, ¿no cierto? Si fuera un hombre guerrero, si me caso con usted. Yo soy bien guerrero. Como mi marido guerrero. No, no. Nos vamos satisfechos, contentos, felices, porque la Amazonía ecuatoriana y la isla Galápagos en una sola. ¿En dónde? En los centros de exposición escrito desde aquí, llevando la mejor información para todos ustedes.